Tampo bambino mahtata Ya uarmayu aparu Tampo bambino mahtata Ya uarmayu aparu Tengya chayangas tuy tuchka Charangoyangas tuy tuchka Kena chayangas tuy tuchka Rebetellangas tuy tuchka Uifalita y uifala Uifala, uifala, uifala Uifalita y uifala Uifala, uifala, uifala Uifalita y uifala Uifala, uifala, uifala Ku yakushan pas nyari Waha ilhanya waha chayang Ku yakushan pas nyari Palki yanya, yakishka Palki yanya, yakishka Punchito yanya, uifala Charanguyangas tuy tuchkas Kena chayangas tuy tuchkas Charanguyangas tuy tuchkas Uifalita y uifala, 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 uifala ¡Wifala, wifala, wifala! Es un día especial. Es un día especial. Es un día especial. ¡Wifala, wifala, wifala! ¡Wifala, wifala, wifala! ¡Wifalita, wifala, wifala! ¡Wifalita, wifala, wifala, wifala! ¡Wifala, wifala, wifala! ¡Wifala, wifala! ¡Wifala, wifala, wifala! ¡Wifala, wifala! ¡Wifala, wifala!